El Angosto, comunidad de gente con costumbres hermosas que hoy empieza a concretar sus sueños. Son ejemplos de evolución y futuro, de innovación y tecnología, de progreso, al convertirse en el tercer pueblo solar de Argentina. Gracias al trabajo colaborativo del gobierno de Jujuy, EGESA, EXEDSA y de toda la comunidad, que al hacer uso de los dos recursos naturales de la puna, el sol y el litio, y brindando un servicio mucho más respetuoso con la Pachamama, apostando a nuestro Jujuy Verde, a través de proyectos concretados, transformando la manera de generar energía y llegar a cada hogar y a cada rincón de la provincia. Con energía limpia y sustentable, las 24 horas, los 365 días del año. Hoy son 80 familias protagonistas de su propia historia. Seguro es un beneficio para todos. Y también van a tener acceso, digamos, a la luz todo el día y sobre todo a internet. Bueno, lógicamente que para la comunidad es un gran avance, un gran beneficio, y de ahí para las escuelas también. Hay mucha necesidad de la energía lenta. Que nos dicen que van a enumerar esto, y para nosotros es factible, es mucha ayuda. Y la gente puede venir poner su tallercito para poder hacer varias cosas, porque necesitamos a qué. Bueno, estamos felices con esto que viene ahora la gente de energía. Es más, por la educación, o sea, con los chicos podemos tener internet. Y así también hace trabajar en equipo con los docentes, con las libres, en la comunidad. Nos llena de orgullo este camino firme y directo al futuro, con nuestro primer gran proyecto, Olaros. Va a alcanzar, por favor, ponamos de fin a la rocina que quema el combustible, por favor, apague ese equipo. Adelante, Luciano, prenda el equipo. Listo, prendido el equipo. Luego continuamos con la ciénaga. Bueno, Wilfredo, por favor, apague el equipo que quema el combustible. Y hoy, avanzamos con el angosto. Tercer Pueblo Solar de Jujuy, Argentina, EGESA, EXETSA. Gobierno de la provincia de Jujuy. Unión, paz y trabajo.